Si lleva el mal a la impresión Y pero no se lo tope Muchos han mordido el polvo A manos de Beto López Porque defiende su vida A Sinaloa se los hombres Y de Culiacán, Sinaloa Mucho valiente ha salido Beto se puede contar Estrello reconocido Por eso le manda a nosotros Gracias a mi y a su enemigo Me acuerdo en una ocasión En un gozo restaurante Tres tipos muy bien armados Los quisieron liquidar Se llamaron la balaza Beto les pudo ganar La envidia No es cosa buena Lejos le dice a la gente Deje de vivir tranquilo Y siempre tenga presente Que con cualquiera me mata No más que me hable de frente Con la pistola por fuera Me paseo con franqueza Todos los que no me quieren No más mueven la cabeza Quieren borrarme del mapa Pero me tiene vergüenza Muchas veces me he salvado Es porque aún no he llegado A la raya que el destino Me debe de haber marcado De esa no se brinca nadie Así sea muy afamado Ya me voy, ya me despido Sin coraje ni reproche Me voy cantando el corrido Del mentado Beto Lope Sigo con mi terquedad Que el pelo no se lo toque